Voy a morir de una madre, una asesina eres tú Voy a pedir mi sondaje, aunque me afecta la salud Me amo el sol, el cielo, sabiendo me puede ir mejor Cuidadito y te crees, eres muy sabia Amor no gita conocimiento, yo sabía quién eres tú Mala, que eres mala, así me gustas, así me encantas Bárbara, tú estás buena, no me importa que estás loca nada Tú me sientes, tú me aparas, que subes a la cima y me lanzas Esa bala me ha acordado, una psicología que me atrapa ¡Gracias!